La nena es escribir lo que te llego a amar Y aún no lo borrar ni la sal del mar Permíteme soñar, que todavía estás aquí Aún quiero seguir loca por ti Sigo sola, quieres te va Te falta todo si faltas tú Imagino tu cuerpo aquí Con la luna, con la luz Me quedaré Bebiendo esta copa a tu salida Sé que al amanecer Mis lágrimas caerán Y entre la lluvia Se confundirá Déjame continuar Ebria y soñando aquí Sabiendo que estoy loca por ti Sigo sola, quieres te va Me faltan todo si faltas tú Imagino tu cuerpo aquí Con la luna, con la luz Me quedaré Bebiendo esta copa a tu salud Sigo sola, quieres te va Me faltan todo si faltas tú Imagino tu cuerpo aquí Imagino tu cuerpo aquí Con la luna, con la luz Y no me iré Sin antes brindar a tu salud Me bebo esta copa a tu salud Me bebo esta copa a tu salud ¡Oh!